Leer puede cambiar la vida de una persona. Y para comprobárselo, acompáñeme a ver un cambio literal. Descubra qué libro le cambió la vida a Sergio González Rodríguez. Sergio González Rodríguez es un periodista, narrador e historiador literario conocido por sus escritos sobre los feminicidios de Juárez. Una trilogía acerca de la violencia contemporánea que comprende Huesos en el desierto, El hombre sin cabeza y Campo de guerra. Este último galardonado con el premio Anagrama de ensayo. Se llama El retorno de los brujos, de Jacques Berger y Louis Pauels. El retorno de los brujos, una introducción al realismo fantástico, es un libro publicado en 1960 de temas novedosos para entonces. Es un libro que fue etiquetado como de esoterismo, sin embargo era un libro tremendamente literario y tremendamente filosófico. Habla de historia, de mito, de lo sagrado, e incluía dentro del libro cuentos. Cuentos de autores que para mí era una fascinación leerlos porque yo no los conocía. Por ejemplo, incluía el cuento de Jorge Luis Borges, El Aleph. Y también un cuento extraordinario de Arthur C. Clarke, que se llama, si no me equivoco, Los nueve billones de nombres de Dios. Pretendía dar comienzo a una nueva revolución cultural y levantó una gran expectación. En los años 60 y 70 se vendieron más de dos millones de ejemplares en francés y otros idiomas. Este éxito llevó a sus autores a editar una revista mensual sobre futurología y ciencia ficción llamada Planet. Pero en el caso de Arthur C. Clarke es un cuento sobre unos monjes que solicitan una computadora para calcular el número de los nombres posibles de Dios. Y no les cuento el final, es extraordinario el final. Cuando uno es muy joven y entra en la literatura de un modo múltiple, empieza a formarse también una mentalidad de lectura múltiple. Por eso lo recuerdo con enorme afecto, porque sí realmente marcó mi concepción de la literatura y sobre todo de la lectura. Los libros son múltiples, se desdoblan, entras en dimensiones verdaderamente imprevistas y sorpresivas y esto hace que la imaginación corra. En 1953, un amigo común puso en contacto a Jacques Berger, un ingeniero químico, alquimista, espía y escritor francés de origen ruso, con Louis Pauls, un periodista y escritor humanista de tendencias místicas. Aunque no tenían mucho en común, pronto surgió una amistad que los llevaría a concretar un libro en colaboración. El material de trabajo, datos y casos era proporcionado por Berger y la redacción final correspondía a Pauls. El resultado fue el retorno de los brujos. La lectura es la principal ocupación de mi vida, aparte de respirar y comer y todo lo demás. Soy Claudia Marcuchetti y esto fue Un Cambio Literal.